Tengo que decir que el amor en ti encontré Eres tú la mujer que me hace feliz Me cura el dolor, mi otra mitad Es una adicción y yo quiero más Digo a la luna por ti, vuelvo sin alazote No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Digo a la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Me estoy sintiendo por ti Me estoy sintiendo por ti Mami dame un poco de lo que tú tienes Mami háblame claro, dime qué tú quieres En un beso me suben los decibeles Ella es mi superhéroe, tiene poderes, mi superestrella Me alúpecí y dejo la huella Desde ese día me muero por ella Repara la paella, abre la botella Dentro de la casa, su brillo de estrella Venga de mi castillo, caminando por el vacío Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el cosillo, ya tengo el arillo Mami háblame claro, ya tengo el arillo Vivo a la luna por ti, vuelvo sin alazote No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo a la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Oye, lo hace que yo me enamoré No olvides de las otras flores Que tengo de mil colores No me parece como tu el pan Hoy su rol pero con todo No te me acompaño que este mundo se cabe Claro que se mime, no lo que se grave No puedo hacer cosas que ti que nadie sabe Somos locos, a mi no la preve Haces conmigo todo lo que dicen que no debe Repetirme una nota, me hace que me leves Oh, oh, que me dura después Ay, ya que... Rato de cerrar un trato Donde como la cima pasaría el contrato Hoy te tengo que decir Que el amor en que encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra amistad Es una adicción Para que lo más Digo en la luna por ti Puedo señalar por ti Alguien me quita esta nota Que estoy sintiendo por ti Digo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que el amor que no tengo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti